Vamos para... nada, vuelve a ir, repito, ya tengo la idea. Bueno, vamos para Puerto Triunfo, pero no Puerto Triunfo el municipio ni el pueblo, no. Vamos para un programa totalmente triunfador, donde va a prevalecer el trabajo en equipo, el liderazgo esencial, el emprendimiento, y donde va a prevalecer un estudiante con una mente totalmente abierta, que va a salir al mundo, a la sociedad, a transformarla. Para allá vamos, y qué bueno que usted también pueda ir con nosotros a transformar la sociedad.